Se activó el celular de Natasha Haidt, alguien utilizó el celular de Natasha y Ulises, que tiene una alarma, digamos, en tu Telegram te dice, se unió a la sesión, fulano de tal. Ulises vio que se activó el celular de Natasha Haidt, es un celular que supuestamente hoy es una prueba judicial, digamos, nadie debería encenderlo. Lo tenemos a Ulises en el móvil. ¿Cómo te va, Ulises? Impresionante esta información que nos has dado, tremendo. ¿Cómo estás con esto? Sí, la verdad que a mí ya nada me sorprende de encontrar a gente buscando información en los dispositivos de Natasha. No nos olvidemos que no me dejaron ser parte el día del análisis de la información de la tablet. Y ahora se suma que se activó el Telegram de otro celular de Natasha, no es el que está en la justicia, es uno que ella también utilizaba hasta mediados del año 2018, donde también poseía información de la pedofilia, todo lo que ella investigaba. Eso es lo llamativo porque cuando yo veo esto, llamo por teléfono para ver si me atiende una persona, para ver si ese número fue reasignado, ya que se dejó de usar en su momento. Claro. Y me da error, llamo, me da error y cuando quiero probar si entra el WhatsApp, no entra. ¿Qué significa esto? Que esa línea no fue reasignada, es más sospechoso aún, porque no sabemos quién se conectó al Telegram de una línea de mi hermana. Ayer a las 15 horas y 25 más o menos, hasta las 12 de la noche, tu actividad, el dispositivo, la línea, no sé de dónde lo han conectado. Así que esto es terrible porque a Natasha aún muerta, lo único que quiere la justicia, los servicios de inteligencia, es ver qué información poseía Natasha y no les alcanza con la tablet, con el celular, que a dónde fueron, a la línea que tenía antes. No, bueno, esto ya es de, no sé, hagamos una película. Pero es, perdón, peor que eso, creo que vas a coincidir conmigo, es que no les alcanza con que esté muerta. ¿Qué te pasó a vos cuando viste esa activación del celular? ¿Qué te pasó, claro, por el cuerpo? ¿Qué sensación? ¿Qué sentimientos? No, primero, bueno, ahora estaban dos calofríos, porque ver el nombre Natasha Haidt, es más, una amiga me avisó que la tenía agendada, y me dice, lo raro, si yo la tengo agendada como Natasha, qué raro que apareció Natasha Haidt en Telegram cuando ella, si yo te tengo agendada como Karina, ¿por qué dice Karina Masoco? Eso también fue raro, entonces todo muy llamativo, y estoy hablando con mis abogados, con Yamil Castro Bianchi y Gustavo Delía, a ver qué hacemos con esto para investigar quién activó esta línea que tenía Natasha, cuando es una línea que no fue reasignada, no es que la tiene, no sé, María Teresa en su casa. Sí, ahora, vos siempre estuviste un paso adelante en esta investigación, hay muchas cosas que se hicieron y se llevaron a cabo gracias a que fuiste, insististe, fuiste, mostraste las pruebas, todo el asunto. ¿Qué dice tu intuición en este momento y con este nuevo acontecimiento? Para mí son los servicios de inteligencia que son los que estuvieron atrás de la operación de Natasha en la famosa noche de Mirta, que deben de estar buscando información que les conviene o no quieren que se sepa y la tienen que destruir, la tienen que manipular, entonces, bueno, están desesperados, porque yo sigo insistiendo que, para mí, atrás de Gonzalo Rigoni, que es el asesino, el ejecutor, atrás de Marcelo Crescini, que es el entregador, están los servicios de inteligencia, esto fue un plan de los servicios de inteligencia para matar a Natasha, la utilizaron y la descartaron. Juli, ¿qué haces, Diego? En el tuit vos ponés que esa línea Natasha la usó hasta 2018, hay que recordar, Natasha muere en febrero del 2019, ¿cómo sabés vos, cómo podés constatar que esa línea no haya sido reasignada, es decir, que se la hayan dado a otra persona, que nada tiene que ver con Natasha Heights, que la telefónica le haya asignado ese número y no se haya conectado esta persona a Telegram? Justamente, por eso ahora los abogados iban a averiguar eso, pero a priori, ¿qué hice yo? Llamé, me da error, o sea, no es que te da pagado, error, intenté entrar al WhatsApp, no entra, y lo único que se activó fue la parte de la aplicación Telegram, y no sé si ustedes se acuerdan que se activó el Telegram también en el celular que tiene la justicia en abril de este año, no sé si lo recuerdan, y en ese caso sí, la justicia nos contestó y dijo que liberó la línea y la empresa se la dio a otra persona. Ahora, ¿vos creés que es casual? Acá no sabemos qué es lo que pasó hasta acá. ¿Vos creés que fue casual que no haya sido resignada, perdón, reasignada esa línea? Es que para mí no, porque si está resignada, yo llamo por teléfono y me tiene que atender la persona. Vamos a suponer que la línea de Natacha la tenés vos, vos me tenés que atender. Totalmente, pero por eso pensás que ese movimiento... Si yo te llamo, si entro a hablar por WhatsApp... Yo lo entiendo, pero vos pensás que ese movimiento de no reasignar... ¿Quién no tiene WhatsApp hoy en día? ¿Quién no tiene WhatsApp hoy en día? Pero por eso te estoy preguntando, Ulises, ¿vos pensás que no la reasignaron a otra persona justamente para aprovecharse de ver si encontraron algún tipo de material dentro de ese celular? ¿Que no fue casual esto? No, no fue casual porque es una línea que Natacha utilizó y poseía información. No, no fue casual, no fue casual, no fue casual, no fue casual. No, no fue casual, no fue casual, no fue casual.